Música Curo promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNED. Se han registrado 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación. Música Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNED. El contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza. Música 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 Música